Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, tal como ya sabíamos, el día de hoy se ha llevado a cabo lo que es el sorteo de grupos de Copa Sudamericana 2021 y pues ahora ya sabemos a quiénes se van a enfrentar, Bisterman, Guavirá y esperemos que no Bolívar, ¿no? Bolívar yo creo que tiene que clasificar a Copa Libertadores, pero por si acaso también vamos a revisar dónde ha quedado. Y este es el grupo B, así ha quedado Club Atlético Independiente de Argentina, que ha salido ya campeón de Copa Sudamericana, que es uno de los cinco grandes del fútbol argentino, pues va a estar, no creo que en Montero, sí en Santa Cruz, ¿no? Enfrentando a Guavirá. Luego también está el Club Bahía, que es un equipo de Serie A de división profesional del fútbol brasileño, es decir, pertenece a la primera división y creo que es la primera vez que va a visitar Bolivia, ¿no? Y luego está Uruguay 1, que aún no se ha definido. En el primer partido han quedado empatados entre Montevideo, City Torque y Fenix 0 a 0 y todo se va a definir la siguiente fecha, así es que bueno, eso es el grupo que le ha tocado a Guavirá. Bastante difícil la verdad, pero Guavirá creo que es uno de los mejores equipos del fútbol boliviano en estos momentos, ¿no? Así es que veremos qué tal le va. El grupo C, en donde cabeza de Serie A era Visterman, ha quedado con Arsenal de la Argentina, Arsenal que ya ha salido campeón de Copa Sudamericana, también ya ha sabido salir campeón del fútbol argentino. Un equipo que está regresando a primera división del fútbol argentino, ¿no? Porque había descendido hace unos años y pues bueno, no está tan bien en el fútbol argentino en estos momentos, pero es un equipo siempre que lleva bastante peligro, ¿no? Luego está Ceará, que también es un equipo de la Serie A del fútbol brasileño. Un equipo no es tan tradicional, creo que va a ser la primera vez también que va a visitar Bolivia y pues ese es el rival. Y el E3 nos da la sorpresa, ¿no? Puede ser Bolívar o Junior, esperemos que sea Junior de Barranquilla. Y bueno, si Bolívar pierde ante Junior la Serie por fase 3 de Copa Libertadores, pues va a estar acá y va a estar bastante difícil también para Visterman, aunque vamos a tener, creo, si entra Bolívar, más posibilidades de que un equipo pase a los octavos de final de esta Copa Sudamericana. Vayamos a ver ahora cómo han quedado los otros grupos de Copa Sudamericana. Tenemos el grupo A, donde está Rosario Central de la Argentina, Huachipato de Chile, 12 de Octubre de Paraguay y San Lorenzo o Santos de Brasil, ¿no? Un grupo también que se pone interesante, sobre todo por la presencia de San Lorenzo o Santos. El grupo E, donde van a estar Corinthians de Brasil, es por Huancayo de Perú, River Plate de Paraguay y el Uruguay 2, que va a salir de Cerro Largo o Peñarol. Este grupo se puede poner interesante, sobre todo si ingresa Peñarol, ¿no? Que es un equipo de larga trayectoria en el fútbol sudamericano. B, ya lo revisamos. El grupo F, donde van a estar New Soul Boys de la Argentina, Palestino de Chile, Atlético Boyenense, yo creo que es, de Brasil. Y el E1, que va a ser Libertad o Atlético Nacional. También, nuevamente, ¿no? Cualquiera de los equipos de Copa Libertadores que se quede en este grupo, pues va a ser bastante interesante. Vayamos a lo que es el grupo C, donde ya hemos revisado. El grupo G, Emelec de Ecuador, Deportes Tolima de Colombia, Talleres de Córdoba y Bragantino, ¿no? Este es el Red Bull Bragantino, que pertenece a la franquicia de Red Bull. Esos equipos, pues, que están en todo lado, ¿no? Como, creo que el más conocido en estos momentos es el de RB Leipzig, ¿no? El equipo alemán. El grupo D, tenemos al Atlético Paranaense de Brasil, Melgar de Perú, Aucas de Ecuador y el Metropolitano, tengo entendido que es de Venezuela. Grupo, yo diría, bastante accesible para el Atlético Paranaense. Y el grupo H, Lanús, que es el actual subcampeón de Copa Sudamericana. Recordemos que perdió la final contra Defensa y Justicia, la Equidad de Colombia, Aragua de Venezuela, Independiente del Valle o Gremio de Brasil. No, nuevamente, Independiente del Valle o Gremio, que, bueno, hay un problema con este partido, se va a jugar en Asunción. ¿Por qué? Pues, Gremio llegó a Ecuador con tres positivos de coronavirus. Las autoridades de Ecuador dijeron que no se podía jugar el partido y, como siempre, el presidente de Conuevo lo utiliza, pues, su cancha, que es Asunción, para jugar este tipo de partidos, ¿no? Así es que, vamos a ver cómo queda ese partido. Y, bueno, eso es todo. Yo creo que Guavirá la tiene bastante difícil, pero creo que, pues, como viene jugando, puede, nos crea esperanzas, ¿no? Y lo mismo con el grupo C, donde Visterman, pues, tiene equipo, creo que para enfrentar a Senala, se hará. Entonces, habría que ver el potencial de Junior en Cochabamba y veremos Junior cómo enfrenta a Bolívar, sobre todo en Barranquilla, ¿no? Y si es Bolívar, pues, va a ser una lástima por el fútbol boliviano, pero creo que se va a obtener más chances de tener un clasificado octavos de final. Recuerden que solamente el primero clasifica octavos de final, es decir, de estos ocho grupos van a salir solamente ocho, y se van a enfrentar a los ocho que lleguen de la tercera, que sean eliminados como terceros de los grupos, el grupo de fase de Copas Libertadores, ¿no? Este es el calendario, repetimos nuevamente, de la Copa Sudamericana 2021, todo va a empezar la semana del 21 de abril, estamos hablando dentro de dos semanas. Hasta el 26 de mayo, y luego el sorteo de octavos de final, los octavos de final se van a jugar luego de la Copa América, en julio, los cuartos de final en agosto, las semifinales en septiembre, y la final única que va a ser en noviembre. Los premios, ya lo hemos mostrado, lo volvemos a mostrar, primera fase, 225 mil dólares, que es lo que han ganado los cuatro equipos bolivianos clasificados, estamos hablando de Guavirá, Nacional Potosí, Palma Flor y Mr. Mac. A la fase de grupos, los que han entrado, 300 mil dólares, que son Mr. Man y Guavirá, y los eliminados, estos son los que salen segundos, cada uno de los grupos van a ganar 120 mil dólares. Los que logran pasar a octavos de final, 500 mil dólares, cuartos de final, 600 mil dólares, sin final, 800 mil dólares, subcampeón 2 millones de dólares y campeón 4 millones de dólares. Pues bueno, eso está, y ya que empiece a rogar la bola.